Hola mozos y mozas, pues estaba yo el otro día por ahí de tiendas y me compré una sartén nueva y pensé, oye, a lo mejor a los mozos y mozas les interesa un vídeo de cómo usar una sartén por primera vez y estrenarla, que hay gente que no sabe qué hay que hacer. Entonces hice una encuesta en la pestaña de comunidad y salió que os interesaba bastante, así que aquí está el vídeo, cómo curar una sartén y usarla por primera vez. Antes de nada, deciros que hay que diferenciar por un lado las sartenes de hierro y por otro las de teflón y otros materiales. En este vídeo te voy a ir contando todo lo que tienes que saber de estos dos tipos. El primer paso para estrenarla es lavar la sartén con un jabón neutro. Usaremos la parte suave de la esponja. Esto no, esto sí, parece una tontería, pero algunas sartenes se pueden rayar con la parte rugosa. Ah, importante, si tu sartén es de hierro, esta es la primera y última vez que la vas a lavar con jabón. El resto de las veces, siempre solo con agua. Después la secamos bien o la dejamos apartada para que se seque. Ahora vamos a echar un chorrito de aceite y con ayuda de un papelito pringamos la superficie de nuestra sartén. Este papelito lo vamos a guardar para usarlo más tarde. A fuego medio calentamos la sartén y vamos moviéndola para que el calor le dé por todas partes. Cuando los restillos de aceite estén bien calientes, añadimos un buen puño de sal gorda. De vez en cuando vamos a saltear y remover para que la sal recorra la superficie. Este paso es opcional para las sartenes de teflón y otros materiales que no sean hierro. A veces las sartenes tienen una capa de revestimiento de fábrica que hay que retirar haciendo esto de la sal. Esta capa sirve para que no se pongan feas si están mucho tiempo en el almacén, pero es ligeramente tóxica. De esta forma, curamos la sartén para poderla usar sin que las primeras veces que cocinemos en ella tengan esta sustancia chunga. No todas las sartenes tienen en este revestimiento. Si la tuya la tenía, la sal se habrá puesto un poco oscura. Cuando acabemos con ella, la tiramos, que no vale para nada. Dejamos enfriar la sartén, esto es muy importante, y después la lavamos con agua. Os vuelvo a recordar que si es de hierro, ya jamás usaremos jabón en ella. ¿Os acordáis del papelito con aceite de antes, mozos y mozas? Pues lo vamos a aprovechar dándole otra pasada a nuestra sartén y dejándola ya perfecta. Ahora la podéis o bien usar o guardar para otro momento. Ahora, un pequeño resumen. Primero, lavamos la sartén con jabón neutro y una esponja suave. Con un papelito la untamos de aceite. Calentamos a fuego medio y al rato añadimos sal gorda. Salteamos la sal durante un rato y luego la retiramos. Dejamos enfriar, lavamos con agua y untamos de aceite. Otra vez. Y ya tenemos lista nuestra sartén. Esperando al estreno de verdad en el que cocinemos cosas buenas dentro. Esta técnica os vale también para curar sartenes viejas que tengáis que estén así feillas. Así que todos a curar vuestras sartenes y dejarlas estupendas. ¿Te ha gustado este vídeo sartenero? Dale a me gusta, suscríbete activando la campanita y déjame un comentario para saber qué te ha parecido. Nos vemos en el siguiente vídeo, mozos y mozas.